Margarita, Margarita No me subas tan arriba Que las hojas en el árbol No duran toda la vida Desde aquí te estoy mirando Sentarito tu ventana Que bonitos ojos tiene Un cero de la mañana Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima, verá De ver a Margarita Que llorando está Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima, verá De ver a Margarita Que llorando está Desde aquí te estoy mirando Sentarito tu ventana Qué bonitos ojos tiene Tu cero de la mañana Te voy a comprar chinelas Y un vestido muy bonito Para que bailes la polca Al estilo Taguachito Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima, verá De ver a Margarita Que llorando está Qué llorando está Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima, verá De ver a Margarita Que llorando está ¡Vá, qué lástima, 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 qué lá